Yo estaba bien ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío ¿Qué qué? No, 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 no Eso sí que no me ha gustado No, 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 no ¿Cómo te va mamá esta comida? Lamento el caso porque Una visita que me llega ahorita Voy a buscar Espera, espera Estás me aparte tirando ¿El juguito a mi abuelo venga? No ¿Eso no es para repetir abuelo? Hubo mi palo, no, Conozco, conozco Mejor voy a Hostia C para cuidarla Mejor me da a mi abuelo en la silla ¿Esa es la comida mía? No, no, no ¿Cómo te vas a comer esto ajeno? No, Dios mío No señor No señor ¿Quién salió? ¿Quién salió? Atrapada El señor es lo que me dijeron que esa comida era mía Ay señor, yo quiero otra jugada No, yo sí sé quién juega Me dio dos a la vez Harto, pero abuela, si me repito otro poquito de comida yo me la como No abuela, yo quiero jugo No señor, lamento el caso porque esta es una visita que me llega ahorita Voy a buscar Es que espere, espere Me estaba estirando abuela Dime juguito a mi abuela, venga Eso no es para repetir abuela Hubo en mi pago, no, sin repetición Abuela mire, se le va a comer la comida el criollo Abre lo que haces porque ahí si Te vas a meter con los tratos de la iglesia Pero tú sabroso el desayuno para qué Ya lo que comió hasta donde llegó Augusto Esto ya es intopado Si, abuela No solo el desayuno ¿De qué? No solo el desayuno No, no solo el desayuno No solo el desayuno No solo el desayuno Me arreguió el por ese Te estoy viendo Te conozco Te conozco, conozco Antes que yo me de un... Abuela, mire bien En el punto de la mira, gran pendejo No me voy No se vaya, dale a frío ¡Largo! Yo voy a... A cuidar esta cosa aquí para yo no tener complicaciones Devolvió, ve Ven, me traigo un poquito de jugo para que vea que yo no estoy... No, no... No quieres jugo Ya te conozco ¿Qué qué? Cuando andas de regalado, brindado Algo traes Así es Bueno, pero... Y oye, quédame tú el poquitito de jugo, ve Tú no, tú no Ajá, yo oye... No te saco el amor Yo te lo busco, güey Adiós ¿Para el mundial? Suéltame, suéltame Suéltame, mi Espérate No, 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 no Suéltame Ahora no me quieres dejar para abuela, mire No, abuela, sí Yo te... Déjame parar Que tienes las rodillas presionadas Algo anda mal Al mejor cazador se le va la liebre, güey ¿Qué qué? No, hijo Ese es el problema Y el mejor nada dulce Jugito de mora para que se enamore No creo Todo respeto de la vaina No, se enamora en el jumbo, abuela Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Esto es ñato para abuelo dos veces Pero te pongo a abuelito, eh ¿Qué qué? Pero te pongo a abuelito, eh ¿Qué qué? Pero te pongo a abuelito, eh A abuelo Creo que con esta llenura que tengo, ¿no? Es que la abuela se nos quedó dormía Se quedó unas arzuras y estaba cociendo Se guardó las rueditas Y dice que no le hicieron que entrar en el cuarto No, estaba cociendo y si la agarramos de ahí después, ¿no? Pero cómo vas a dejar mi abuela ahí en la silla de abuela ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya cayó ¿Ya vas comiendo? Sí, nosotros lo comimos No creo No, yo tengo el pello por aquí Oye, pero por eso que el plato no va a haber hecho, ¿o lo pido? Mucho plato, ¿no? Sí Pero damos un pejito de queso, que a mí no me dieron queso No, no, ok A mí no me dieron queso ¿Ey, tú no comiste? Estás bien pecho No, sí, pero no me dieron queso No da ¿Ahora tú es un huevo? ¡Oh! ¡Ah, pero está llegado! ¡Caroso! ¡A mí que tú, ¿no? ¿Qué? ¡A mí que me dieron que es la deuda! ¡Hey! ¡Jajaja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mucho mugre! ¡Mucho mugre! ¡Mucho mugre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Eso sí que no te ha gustado No! ¡Ay, che! ¡Ay, che! como te vas a mamar esta comida? no será para una de las niñas para pelar bebeña como te vas a comer esto ajeno? no señor no señor no señor quien te dio? atrapada si este que señor ay yo me lleno de comida yo me lleno de comida que yo me lleno de comida si en serio estoy hambriento con esta, tu comete tenia hambre ahora que le doy a Karen que venga no jodas abuela pero que me lleno de comida? por el amor en serio abuela, yo le voy hacer una pregunta ¿a quién encontró comiendo? ay 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 por que no lo comí ajena pero por que me pego? usted me vio comiendome la comida a mi ajá no señora abre la puerta yo no he comido nada abre la puerta abuela yo me la comí abuela me dijeron que esa comida era mía mira abuela yo sé que fue yo sé lo que me dijeron que esa comida era mía yo sé que fue yo sé que fue abuela porque se me acerca sospechosamente yo también tu también tu también abuela claro abuela 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 abuela